La sincera declaración de Matías Suárez sobre su futuro en River Plate, si mi rodilla me lo permite. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. En medio de los rumores que rodean su posible partida del club, él dio una reflexión tras conquistar el título, revelando qué camino podría tomar. Con solo dos partidos restantes, River Plate se ha proclamado campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2023 y ahora se adentrará de lleno en el mercado de fichajes, el cual ya ha registrado varios movimientos. Entre ellos, se encuentran tanto las incorporaciones como las posibles salidas de jugadores. Entre los nombres que podrían dejar el club, uno que llama la atención es el de Matías Suárez, debido a que su escasa participación en el equipo a causa de una sinovitis ha generado especulaciones sobre su posible salida. El delantero ha hablado sobre esta posibilidad. Tras obtener otro título con el club, Matías Suárez rompió el silencio y sorprendió a todos al hablar sobre su futuro. «Aquí me siento muy feliz, el club siempre me ha tratado muy bien. Si mi rodilla me lo permite, espero poder brindarle muchas cosas más a River», expresó. Dejando entrever su deseo de continuar en River Plate, Suárez reveló que ya se encuentra, entrenando con el equipo, y espera ser incluido en la lista que De Michelis dará para el próximo partido contra Talleres en la Copa Argentina. «Seguiré trabajando arduamente para regresar lo antes posible», agregó. Por último, Suárez no olvidó a los aficionados que lo apoyan y les envió un mensaje de cariño después de ganar la Liga Profesional de Fútbol 2023, hoy anhelaba estar en el campo y jugar 10 o 5 minutos para poder devolver todo el cariño que me brindan. No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.